Yo que nunca he sido Sherpa, sé que coronar la cumbre cuesta Y que un buen viaje nunca acaba cerca, llevo de equipaje esta cabeza terca Hoy me muevo por senderos nuevos, que aún así me traen recuerdos viejos La mente es un espejo, está encima de la mesa y se ofreca en recordar el percal que no me interesa Penas, penas, alegrías, alergias, sinergias de la energía, energías que no terminan Este es el juego del fuego y ser flamígeros exige lo mejor de nosotros, quemar oxígeno Logré colar mi picola, he pistola en tu auricular y hablar con una discola en un disco bar Yo solo soy un terrícola, terrible y bipolar, tenía pasión avícola y no conseguí volar Pero aún así aún me tiro, si me despeño, al menos que sea poniendo empeño Si me despierto, al menos que sea de un buen sueño Si me lamento, al menos que sea enfrentando el reto como un hombre No mirando al dragón a los ojos, que si me lanzo al vacío Sea con los míos y con arrojo, si te sonrojo Que sea con un piropo, que si me topo contigo te quedes un trecho Porque de hecho, yo lo que quiero es que te guste, que te resulte tan cercano que te asuste Usted y yo pasándolo bien esta noche, ponte sexy y hazte un selfie que lo ilustre Yo no te canto en buste, vinimos a ser agua allá donde todo combuste La piedra de la veta de la tierra que se incruste en la joya de un alma que sufre y que quiere susufler Son senderos que no caminé, que inflándome el pecho volveré al monte a por la urea Cuando los afluentes confluyen y crece el cauce, a veces la corriente es cruel Son senderos que no caminé, que me llevan una y otra vez al mismo burguer Son senderos por los que se huyen, cuando es tu puto recuerdo el que se prostituye Aquí seguimos firmes, hablamos de caminos de vida sin combustibles A eso nos referimos, a los que son partícipes en la elección del sino Y cultivan objetivos con personales fines Fue cuanto menos mágico que en el pasado nos cruzáramos Y hoy es necesario despedirnos el instante en el que ambos fluctuamos de la mano Lo guardo grabado por si urge recordarlo, por si urge recordarte No siempre soy fuerte, yo más de una vez quiero prenderme del olvido del presente Y repetirme que me dispuse a irme luchando contra la serpiente ambienta de mi vientre Y si por mí hubiera sido, hoy seguiría contigo Me hubiera quedado con el tiempo detenido y el futuro hipotecado Pero lo inexorable en estos lares es Vox Populi Aún quedan detalles por pulir, confluir, compartir y aunque duela concluir Tan frío como lógico aceptar lo doloroso Sé que solió ser útil, no quiero ser poderoso ni tampoco un soso fúrgil En la batalla vital, la carrera existencial Senderos paralelos pero del dispar final Para todos un amor, una sangre, una vida Volveremos a encontrarnos al final de la partida Son senderos que no caminé, inflandome el pecho volveré Al monte a por laurel Cuando los afluentes confluyen y crece el cauce A veces la corriente es cruel Son senderos que no caminé Que me llevan una y otra vez al mismo burde Son senderos por los que se huyen Cuando es tu puto recuerdo el que se prostituye Son senderos por los que se huyen